Va a estar muy padre. Antes de presentar a nuestra invitada, nuestra invitada de honor rápidamente, nuestros compañeros, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, mi querido Leo? Muy bien y muy contento de tener aquí a mi querida Ingrid, a mi querida Yasmín en esta noche de Bohemia, que va a estar padre. La verdad es que recomendamos a la gente que comparta esta transmisión porque Ingrid es calidad musical, es calidad vocal, es calidad de ser humano. No, híjole, es muy linda. Así es que la van a conocer, la van a conocer y pues no se vayan. Estamos aquí en la bohemia de los sobrevivientes. La bohemiada, como dice Yasmín. La bohemiada. Mi querida Yasmín, ¿cómo estás? No me levante falsos, Maro, que yo no digo bohemiada, ¿eh? Consta que no lo digo. Buenas noches a todos. Estoy bien contenta, muy contenta y muy feliz de estar con ustedes. Y feliz, feliz de tener a Ingrid, muy emocionada porque yo ya la he escuchado y de verdad esta noche van a tener un agasajo, un agasajo hermoso, musical, con una voz y un talento y un carisma muy lindo que tiene nuestra invitada. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido de todo. Hemos tenido cantantes de música regional, hemos tenido cantantes buenos, cantantes regulares, pero hoy tenemos una cantante extraordinaria, como dice Yasmín, como dice Leo. Ya la escuché cantar, la estoy escuchando toda la tarde ahí en el Spotify. Les recomiendo que la sigan, por supuesto. Y está con nosotros Ingrid Lowe. ¿Cómo estás, Ingrid? Qué gusto verte. Hola, hola, qué gusto. Pues un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Ya me hacía falta tener un live y cantarles. Bueno, yo feliz. Aquí lista para que fluya la noche. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Ingrid Lowemberg. ¿Así se pronuncia tu apellido, Lowemberg? Sí, Lowemberg, que es mi apellido. Por eso lo simplificamos a Lowe. A Lowe, sí, porque de repente puede parecer un poquito difícil, pero bueno, naciste aquí en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1983. No puedes ocultar tu edad, mi querida Ingrid. Eres joven, muy joven de todos modos, y cantas muy padre. La gente se va conectando ya, mi querido Leo, y no sé, Jazz, ¿ustedes qué piensan si de una vez que caliente ya Motores, Ingrid, que ya cante, o quieren platicar un poquito? ¿Qué hacemos? Bueno, yo voto porque ella cante, mi querida Jazz. Pues es que lo hace muy bien, ¿no? Yo voto porque cante, por supuesto. Si estás lista, mi querida Ingrid, ¿por qué no arrancamos? Para que ya, pues la gente vaya viendo de qué se va a tratar esto. Con todo gusto. Vamos a arrancarnos con una rolita de Ray Charles, que es un blues. Para que prenda. Eso. Es un blues. Considera que no hay una... ...كburele ... ... ... ... ... ... ... ... ... I don't need no doctor, no, because I know what's in me, I've been too long away from my baby, yeah, yeah, I'm going down with the misery. I don't need no doctor for my prescription to be filled. I don't need no doctor, no, for my prescription to be filled. Only, only my baby's arms could ever, ever take away this chill. Now the doctor said I need a rest, before I'm neutered in the nest, put me on the critical list, when all I need is estricted. He gave me Medicaid lotion, but he didn't send my emotion, yeah, yeah, yeah. He gave me a rest, before I'm neutered in the nest. I don't need no doctor, I don't need no doctor, I don't need no doctor, I don't need no doctor. I don't need no doctor, I don't need no doctor, I don't need no doctor. ah i don't need no doctor i don't need no doctor no only only my baby's arms if you ever ever take away this chill all i need is my baby please yeah 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 won't you please just come on home all i need is my baby please yeah won't you please just come on i don't know doctor no 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 bravo bravo buena interpretación ingrid qué padre oye eso que hiciste para la gente que luego no sabe cómo se hace cómo es cómo se llama eso looping looping es crear eso loops como le llaman en español bucles pero no me acabo de convencer ajá grabando en vivo para que pues crees un acompañamiento más interesante o puedas jugar con él no se oye padrísimo se oye padrísimo y digo se oye mucho mejor cuando alguien de tu calidad con la voz y con la guitarra lo hace muchas gracias muchas gracias por esa canción mi querido leo estaba cantando estaba bailando yasmín también yo ya estoy así como con ganas mira ya se sirvió que te va a servir tú mi querido leo yo voy a servir este pues ahorita no tengo nada a la mano pero ahorita en un momentito me sirvo algo yo le yo les había comentado que posiblemente sacaba algo para tomar el día de hoy pero pues me agarraron las prisas no ya sabes entonces ya no me dio tiempo pero no quedaste dormido no 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 me quedé dormido no 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 qué bueno no no la verdad es que fíjate que después de comer la neta es que si te da como el mal del puerco pero pues me puse a hacer otras cosas aquí ya me puse a lavar que los trastes que hacer no sé y luego y etcétera ya dice otras cosas pero en fin aquí andamos y con el gusto de no siempre oye pero la gente que nos está viendo si puede vayan vayan a servirse algo porque la verdad es que la noche vale mucho la pena para estar acompañando a ingrid mi querida jazz bueno que les cuento es una maravilla ya les decía maro que bueno y nos contaba ingrid que se llama looping la la técnica y es precisamente la técnica que usa a chéron no sé exactamente cómo se pronuncia entonces algunos les puede resultar me resulta me resulta maravilloso encantador porque haces cosas tú solita no es como la mujer orquesta es es maravilloso como como suena todo esto no entonces me encanta y creo que son poquitas las personas que hoy en día aquí en méxico se sirven de esa técnica y se ayudan de esa técnica no solamente los buenos y solamente los que saben muchas gracias pues sí la verdad es que de hecho surge por una necesidad de tocar sola y pues ni modo al principio estuvo medio complicado pero ya ahorita ya me encanta hacerlo a eso iba porque tocar sola ingrid bueno este mucho tiempo estuve de hecho con un guitarrista cantando luego con un pianista pero la verdad es que siempre ha sido como complejo la vida del músico sobre todo porque muchos tienen tienen o tenemos como muchos proyectos yo ahorita musicalmente tengo nada más este y tengo el palomar que ya luego hablaremos de eso pero es como un punto y aparte y entonces luego hay fechas que tienes una fecha y el otro músico también y entonces igual ya no te pueda acompañar o etcétera entonces dije la verdad es que no quiero depender de nadie y yo quiero tomar mis decisiones decir quiero regalar el evento si quiero o sea lo que quiera hacer no porque si no luego empieza a ver como algunos conflictos y no me quería limitar entonces pues de entrada dije me voy a armar algo sola y cuando haya un evento grande importante mi lanzamiento y todas estas cosas pues pues también puedo llevar a la banda y este pero no no dependo de eso no y entonces es básicamente la la razón por la que lo lo hice muy bien padrísimo oye Ingrid te gusta te gusta la naturaleza te gustan los animales te gustan los deportes la música te vas a los 16 años a Alemania a Colonia y ahí es cuando realmente te metes a esto de la música te gustó el jazz desde ese momento en Alemania pues sí porque antes de eso pues tenía una guitarra y el teclado y sol desde chiquita la va como de los ocho me ponía a hacer mis canciones pero no tenía acceso vivía la montaña entonces no había como acceso a clases de jazz y de blues y en ese momento yo no lo sabía pedir porque no sabía cómo se llamaba el jazz no entonces cuando fue a Alemania bueno ya ya fue un poquito más adolescente este en el pueblito donde vivía que era muy cerca de Colonia había un maestro de jazz y yo dije pues que me enseñen lo que me tenga que enseñar y ahí empecé a estudiar jazz y me súper encantó entonces ahí arranqué como con mis primeros acordes complejos de jazz no muy bien oye no es un género no es un género difícil aquí en méxico en qué sentido en en el sentido de que no en el sentido de que no a toda la gente le gusta el género no no toda la gente digo por lo por lo regular se van por lo por lo popular comercial lo lo popular la música regional mexicana lo que está de moda ahorita la banda todo eso reggaeton etcétera y que de repente alguien toque jazz blues a mí a mí me gusta mucho pero digo no es no es difícil a la hora de encontrar trabajo pues la verdad es que o sea si de trabajo hablamos en muchas ocasiones antes de tener mi proyecto porque creo que son cosas distintas cuando lo ves como un trabajo trabajo musical de amenización a cuando ya tienes tu proyecto este tu persona tu 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 este como tu empresita no o empresota con tus canciones y todo y para la verdad es que para amenizar el jazz se usa mucho el jazz pero un jazz tranquilo o sea si si te fijas el bosa este son raíces del jazz y hubo un tiempo en el que todos los restaurantes tenían la misma el mismo disquito de covers hechos bosa y medio ya sea 200 para acompañar eventos no es tan mal recibido y por otro lado también hay hay de jazz a jazz no hay jazz es mucho más complejo a mí me gusta y si lo iba a ver a lugares muy específicos a donde no le dan sólo ya luego salió el 5 y estos otros lugares pero bueno personalmente como me gusta el jazz pero también me gusta el sol y el folk y también algo de pop y rock este de alguna manera me jale un poco el jazz hacia eso lo cual también lo hace más digerible para la gente aquí en méxico ok me parece más bien y qué tan importante es la improvisación en el jazz a mí si algo me creo que me apasiona es justamente esta capacidad que tienen los músicos que interpretan llegas de improvisar de seguirse al uno al otro y es como una es como un lenguaje secreto una mística bien interesante muy bonita cuéntame de eso uy sí es que ellas es o sea tiene una gama de colores impresionante y a mí por eso me gustaba o sea yo me ponía a ser solos de tropetas o de otros instrumentos que no fueran pues voz y eso me siento que me dio como otros colores en la voz o justo lo que se me hacía complejo es lo que quería sacar uno si es que eso no es tan natural para la voz para las escalas que estamos acostumbrados escuchar en la música popular este en el rock en sí popular rock y etcétera son son escalas de colores un poquito más reducidas para que la gente o sea son las que la gente ya escucha la que la gente las que la gente ya de alguna manera tienen el oído y puede volver a cantar entonces el pop y el rock y toda esta música pues apuesta por eso porque la gente pueda volver a replicar las melodías y en ellas no sean ellas eso no importa de hecho si no lo puedo replicar pues no importa no 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 se trata de eso es es jugar con colores con escalas este sobre una estructura y ahí se encuentras como buenas buenos colores y este y riffs y ya ya le atinaste no 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 se trata de que la gente se la sepa entonces por eso de sorprender no sí sí exacto a ver ahora por dónde me va a sorprender si es una belleza perfecto oigan y hablando de colores y hablando de jazz y demás nos vamos con otra rolita ingrid se puede que nos tienes preparado pues tengo miren les traje unas cositas preparadas tengo música mía que si es un poquito más hacia ahí va a sonar tal vez más folky este y pues jazz only entonces se quieren ir con la mía o con otro jazz no sé si una tuya claro cuéntanos cómo se llama ingrid esta canción se llama i think i'm ready que es creo que estoy lista para tomar lo bueno de la vida lindo bueno cuando ya va saliendo así como de un momento medio que estuvo medio oscurito y ya dices ya salió el sol bueno esa es la canción eso i can feel a song burning my fears i can feel the breeze drying my tears i can feel the breeze drying my tears i think i am ready i think i am ready i can feel the rain washing those memories always away i can feel the air it makes me breathe again i think i am ready i think i am ready i am ready yeah ¡Suscríbete al canal! 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 conejas, ¿no? Es por eso que dice muy bien hecho Ingrid, y dice Polonia es fenomenal, me imagino que decía Polonia, porque pone Polonia Alemania, Polonia Alemania Ah, Polonia, perdón, Polonia es fenomenal, perfecto Claudia Sánchez, linda noche sobrevivientes excelente invitada, ya saludos bendiciones, dice que bonita voz y que canción tan bonita, dice Katy, Annie, manda muchos aplausos, dice hermosa invitada linda voz, gracias a todos por escribir, y los invitamos y compartan Lo bueno se comparte, ¿verdad Leo? Oye, sí, lo bueno se comparte, y esto es buenísimo, así es que compártanlo, por favor Oye Ingrid yo creo que tú has tenido esta tenacidad, pero yo creo que también la bendición, y no sé si la suerte, me parece que es mucho más de esfuerzo y de tenacidad de componer y de dedicarte a la música, desde tus 20, eché cuentitas 25 años más o menos, ¿no? Entonces, este, finalmente toda la parte que es profesional has podido trabajar en lo que te apasiona, y eso es una bendición, me parece ¿Cómo se logra eso? Y cuéntanos un poquito que en el mundo de la música, además de tus discos, de tu propia música, ¿qué más has hecho? Guau Pues sí he hecho varias cosas a la par, estudié también traducción e interpretación de idiomas y bueno estuve un buen rato en la traducción en algún momento quise poner un negocio de cervezas artesanales, me dieron una una rebajada, un fraude espantoso con quien me asocié Una buena lección de vida Una lección de, o sea, no me luce por otro lado, o sea fue la lección más cara de mi vida Eso me llevó a luego entrar a una empresa de de salud por un pequeño periodo y este y ya luego ya de ahí ya ya regresé a la música o sea porque ahí combinaba que el jazz, que el toquín y que amenizar y todo y después de esa experiencia dije, oye yo no no soy para esto, ¿no? Entonces recuerdo que me agendé tres fechas a lo largo de ese año en el Bataclan para tocar y no olvidarme, ¿no? pues que lo mío es la música y invité a mis compañeros de trabajo que no me conocían más que trabajando y me decían Ingrid, deja este trabajo por favor y ponte a hacerlo tú o yo Entonces, bueno después de eso ya me lancé con mi con mi proyecto personal ya yo como Ingrid Lowe y este y bueno los últimos tres años solo me dediqué a eso y en pandemia justo dije como me di cuenta que en esos tres años hay muchas habilidades que aprender de verdad o sea me di cuenta que los músicos no podemos estar como esperando a que alguien nos descubra como estas historias que pasaban hace muchos años no podemos esperar que se resuelva solo que alguien haga o sea tenemos que saber de marketing tenemos que saber de storytelling tenemos que saber negociar tenemos que saber de finanzas porque si no no sabes cuáles son los parámetros de una negociación y entonces ahorita que ya sé que bueno que pasaron esos tres años y que sí fue aprendiendo pues en pandemia dije pues quiero aprender todas esas habilidades para realmente estar a la altura de cualquier profesional de otra profesión ahorita estoy estudiando finanzas blockchain criptomonedas empecé a trabajar en una ONG donde también hay retos de publicidad retos de hacer festivales de música eventos de conciencia pero siempre la música acompañándome y siempre esas habilidades potenciando mi música y mis habilidades para poder lograr más cosas ¿no? o por lo menos entenderme mejor en el mundo porque sí creo que tendemos mucho como a decir es que yo soy artista y esto es lo mío y lo otro me da flojera y pues sí aunque a veces nos da flojera pero si no lo sabemos manejar si no lo entendemos pues nos peinan bastante feo ¿no? no nos damos nuestro lugar este entonces bueno pues ahorita sí estoy en un en una súper estoy a mil por hora aprendiendo de todo pero pues sin dejar de tocar y de producir y eso me hace sentir como más completa ¿no? como que tengo una visión más panorámica de la vida muy bien que padre maravillísimo oye Ingrid ¿cómo fue en este camino precisamente cuando regresas de Colonia ya te instalas otra vez bien en México empiezas bueno te das cuenta que quieres dedicarte a la música como tú estás comentando que no es un negocio fácil sabemos que es uno de los negocios más difíciles porque no solamente basta como tú bien dices con tener talento y con tener buena voz sino hay que saberse mover hay que saber tener relaciones inclusive también ¿cómo empezaste a trabajar en Canal 11 haciendo precisamente musicalizando cápsulas en Canal 11? pues mi hermano es cineasta es un poco más chico que yo Iván Lowenberg y él él empezó a trabajar con un productor porque bueno en la parte de foto de guión y les faltaba música entonces pues me llamaron y así eran producciones que se hacían para Canal 11 digamos no estuve dentro de Canal 11 pero entonces yo trabajaba mucho con mi hermano en cuestiones de musicalización y así fue como poco a poco fui entrando más a ese a ese mundo con conocidos o gente que hacía cine independiente o que si Canal 11 algunas otras cositas llegaron a salir o Canal 22 pero fue pues básicamente fue por mi hermano como que me dijo oye pues no quieres hacer música para y yo en ese entonces pues yo no me sentía cómoda en un escenario la verdad entonces me parecía como una gran cosa hacer música dejarla que la pusieran y que nadie supiera de mí ¿no? ¿Cómo que hiciste? ¿Cómo que hiciste en ese momento Ingrid? ¿Te acuerdas de algo que hayas hecho? Cápsulas sí había un programa unas pequeñas cápsulas que se llamaban Mexicanos Notables había como eran como 40 cápsulas luego Nuestros Mares ese fue un proyecto muy bonito y era era grabar la vida marina en distintos continentes y entonces el reto era hacer la misma canción adaptada como a los continentes ¿no? Ok México 6 grados de comparación con el mundo esa era una animación pero solo era música no era voz no había voz solo era música musicalización y nada más era música principalmente pero en muchos casos sí jugaba un poquito o sea sí metía algunas voces atrás como más coritos ambientales ok podrías hacer jingles ¿no? ¿tú estás lista para hacer un jingle? sí también también colabore en jingles en algún momento me pidieron el tema de un este el tema principal de un de un multinivel que ya ni me acuerdo cómo se llamaba era la canción y ya saben este de cremas y así luego pues jingles también he participado y cortinillas de otras estaciones de radio y cosas así me llegó a me llegó a pasar me llegó a pasar me pasaron las cortinillas este sí qué padre qué padre eso también es un un mundo muy padre mi querido Leo ¿quieres que ya nos cante otra Ingrid o qué onda? oye sí por favor Ingrid ¿qué nos tienes preparado? ¿se valen dos al hilo? ¿Mané? ¿se valen dos al hilo? ¿se valen dos al hilo? pues sí no tengo problema ¿qué puede ser? ¿una tuya y un cover Ingrid? sí 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 puede ser ya sé cuál es voy a tocar esta es una canción que se llama Mula Mula Moonlight ajá yo dije Mula Moonlight ¿qué pasó? que no tenga dedicatoria por favor yo dije oye dice Leo sin agraviar a los presentes por favor a ver ahí les va Compartan Moonlight Ingrid Lowe Moonlight esta es una canción que habla de de el potencial de o el cuestionarse tener una relación entre tres personas y este y va por ahí ¿cómo acaba la historia? pues eso ya es es otra canción así es de cada quien como le diría la abuelita ¿no? sí ¿no? ya 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 just Gracias. 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 a poco se va armando la canción, por decirlo así y cuando ya se oye pues prácticamente como si estuvieran cinco personas contigo acompañándote, es padrísimo eso, la verdad es que requiere de mucho conocimiento musical porque pues no es que se te ocurra lo que sea, sino tú estás armando el ritmo desde antes las armonías y todo, sí, sí y los coros y el nervio porque como es el mismo si te sale choquito el ritmo ya se queda ahí grabado claro, no, pero muy padre muy padre, ¿cuál es lo que vas a cantar Ingrid? mira, aquí tengo perdón, tengo un comentario que es Paula Ruiz, dice el loop no se escucha muy bien posiblemente que le suba a su teléfono o no sé si le pueda subir al loop dice Carmina Ruiz González es fuera de serie ¿cómo va armando en sus presentaciones? aplausos hablando de... pues no sé si es Paula Ruiz Paulita Ruiz, una amiga mía tal vez no, tal vez sí pero si sí es te mando un abrazote querida no lo tengo no sé, pero se llama Paula Ruiz Paula Ruiz bueno, pues Paula muchos besos a Paula Ruiz y Ani dice ya se queda un vinito tinto esto lo amerita bastante claro, por supuesto entonces bueno, ahí está ya quedamos bien ya ahí está yay pues qué gusto este este ¿cuántas cuántas canciones nos van nos va a dar tiempo a tocar más? para saber si si decido tocar algo de Nat King Cole Feeling Good Feeling Good mira Feeling Good oye, Feeling Good tú, tú, échale Feeling Good de una vez total de una vez con Feeling Good bien ¡Gracias! 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 Guau, 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 guau. Qué bonita canción. Aparte de las canciones que más tiempo he ido tocando y no dejo de, no me canso, o sea, la siento un montón siempre, me gusta mucho tocarla. Es muy buena canción además, la interpretas muy padre, muy bien. Felicidades. Perdón, perdón Marito. Contenta porque estoy leyendo que don Jaime Ponce nos está diciendo que magnífica voz, interpretación y le encantó. Pero créeme que don Jaime Ponce no echa flores nomás de gratis. Muchas gracias don Jaime, un honor. Y conocedor. Entonces un saludote, de verdad, de verdad, feliz de escuchar estos comentarios. Y que tu amiga, si es tu amiga, Paula Ruz. Que mi amiga sí es mi amiga. Saludos. Es tu amiga Paula. Oye Ingrid, sin miedo, en 2018 lanzas este primer, este primer tema llamado Sin Miedo, precisamente en el entorno de la marcha LGBT número 40. Y aparte lo interpretas ese mismo día en la plancha del Zócalo. ¿Cómo fue pararte en la plancha del Zócalo e interpretar una canción donde cae muchísima gente, no? Pues sí estuvo medio aterrador. Pero justo, pues sí, el significado de esa canción me gusta mucho porque justo es, como les había comentado que antes, pues me sentía un poco o muy cómoda haciendo música para las series y no aparecer yo en la escena o estar en la amenizada, pero no al frente, ¿no? Como diciendo palabras que salen de mí. Pues esa fue la primera vez y dije, bueno, pues vamos a cantar Sin Miedo porque ya estuvo bueno de estarle huyendo a algo que sí quiero hacer, ¿no? Y por miedo no he hecho. Entonces, pues bueno, dije, aquí es el día y dicen que cuando pronuncias las cosas y sobre todo en frente de tanta gente, pues ya no te puedes como echar para atrás. Y bueno, así ha sido, ¿no? No nos hemos echado para atrás. Sí me dio mucho miedo, creo que la vocecita se me quebraba y todo, pero bueno, lo hicimos y me siento muy contenta de haberlo hecho así. ¿Y te fue bien? Sí, muy bien, sí. Me fue muy bien y... Sí, este, muy, muy... De hecho, hacía como cuatro años había tocado Feeling Good también en otro evento y dije, esta vez que me vuelvan a invitar, quiero que sea una canción mía. Y pues ambas ocasiones fueron muy interesantes, pero bueno, la segunda, pues sí, al ser tu canción que nadie conoce, que nadie canta, pues todo puede pasar, ¿no? Claro. Pero fue bien recibida. Qué bueno, me da mucho gusto. Mi querido Leo. No, bueno, lo más importante es lo que menciona mi querida Ingrid, que es la reacción del público, ¿no? Yo creo que eso es lo que más te puede, pues, aterrar, ¿no? Si les va a gustar, no les va a gustar, no les va a causar nada. Pero yo creo que cuando ya el público te aplaude, independientemente de la voz, sino de la letra, de la música y de tu trabajo, es lo que realmente te genera una emoción que tú no esperas, ¿no? Y que es sorprendente hasta para uno mismo, ¿no? Este, hasta ese momento. Pero bueno, mi querida Ingrid, oye, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? Aparte de lo que nos acabas de mencionar, ¿qué es lo que más amas hacer aparte de la música? Pregúntale a Paula Ruiz. Ahorita ando muy, muy emocionada con todo el tema del criptogaming, de blockchain, me tiene como vuelta loca. De hecho, mi canción, una canción que por ahí espero que al ratito mencionemos, que de hecho se lanzó, se lanzó hoy en todas las plataformas, pero la primera plataforma en la que se lanzó fue la semana pasada y es una plataforma de blockchain, de audios. Estamos hablando de Driving Away, ¿verdad? Driving Away, justamente. Y esa canción se lanzó, se lanzó en audios, que pertenece a blockchain y pues es un mundo que nos está abriendo muchas oportunidades a muchas personas, pero a los músicos y a los artistas también visuales, nos está dando muchas herramientas para hacer cosas diferentes y salir de la misma historia que se ha contado. Entonces, me tiene muy, muy emocionada ponerme a estudiar eso. Y nada, pues, el criptogaming, mi amiguita Paula Ruiz, ya también somos amigas de criptogaming. Ahí andamos bien emocionadas dándole duro. Y este, bueno, ahorita tengo como ese tema y... Sí, ahorita estoy muy clavada con eso. Oye, ¿cómo es eso de lanzar una canción? Porque yo creo que hay mucha gente que ni se imagina, empezando por mí, le voy a confesar, ¿cómo se lanza una canción en NFT, en criptogaming, o sea, con blockchain? ¿Cómo hace? ¿De qué va? ¿O qué tenemos que hacer para escucharla? Pues, mira, ¿de qué va? Pues, realmente va de que no hay un dueño de la compañía y son comunidades que obviamente tienen un interés común, en este caso es la música, se genera una criptomoneda y conforme el proyecto y la comunidad van creciendo, el valor de la moneda también crece. Entonces, pues, si a mí Spotify me pagó en dos años un chiste, es que hasta pena decirlo me da, aquí lo podrías generar con dinámicas de comunidad, de compartir, o sea, lo que siempre hacemos con Spotify, de escúchale, pícale, óyale, nos pagan 0.00004 centavos de dólar. Y aquí esta comunidad genera concursos y se te premia con las criptomonedas, que en algún momento, pues, puedes, o en cualquier momento las cambias a dólares. Y si no las cambias, pues, eres como socio, digamos, de esa comunidad. Entonces, pues, bueno, la plataforma, para hacerla, subirla a la plataforma, se sube como cualquier otra plataforma, la puedo subir yo, o sea, mi canción. También una de las cosas importantes es que no hay intermediarios. O sea, buscan descentralizar todo para que tú te hagas responsable de lo que entiendes de tus finanzas y tú te sepas mover y no hay nadie en medio sacando como provecho, ¿no? Entonces, que eso ha pasado mucho en la música, ¿no? Los que se han enriquecido son los intermediarios. Entonces, bueno, desde ahí, tú subes tu música normal, abres tu cuenta, ustedes, como escuchas, también abren una cuenta normal y le dan play, lo comparten. Subir una NFT es, pues, tienes que crear un... Es como una... Hacer un objeto, como con tu canción, y algo visual para poderlo vender. Y, obviamente, pues, conforme tal vez más fama tengas o algún golpe de suerte, pues, alguien puede comprar ese NFT, ¿no? O talento. Talento como el tuyo, Ingrid. Ah, pues, yo sí voy a hacer uno próximamente. Ya estamos trabajando en ello. De hecho, vieron con quien hice la canción de Driving Away, él ya está trabajando mucho en su estudio los NFT's para poderlos vender como si fueras una galería, ¿no? Hay un proceso que se tiene que hacer que se llama minting, pero lo ideal es tener una canción con algo visual para que sea atractivo también a la vista y, pues, tú eres dueño de esa pieza. Y si solo pones una, pues, funciona igual también como una subasta. Pero, bueno, claro, o sea, yo no puedo poner a vender algo a un millón de dólares tal vez si nadie me conoce. Tal vez convendría este... bajar el precio, ¿no? Pero son piezas únicas. Únicas. No hay manera de que eso cambie y si la persona lo revende o hace algo, te llegan regalías automáticamente. Entonces, es una manera mucho más segura de recibir. ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Qué es lo que estás vendiendo, Ingrid? ¿Estás vendiendo el derecho de explotación? ¿O estás vendiendo como tal el título de propiedad? Pues, hablando de propiedad intelectual, ¿estás vendiendo el título de la canción, la autoría? No, no vendes la autoría. Vendas como una... Vendas como si fuera una pieza única de tu autoría. O sea, como... Si yo hago el proceso de minting, soy yo, Ingrid, la dueña. Y si la otra persona que la compró y que fue la única que lo compró decide como venderlo o decide reproducirlo o hacer algo, automáticamente vende por la cadena de bloques que avala como el número de series de ese objeto en específico, me da regalías a mí porque de inicio nació de aquí y eso no se puede cambiar, es inamovible. Entonces... Imagínate... Perdón. No, no se ve... Imagínate que tuvieran un LP, un disco único, exclusivo, con un diseño súper guau, súper único. Sería algo así. Pero todo esto a través del internet, de digital y con una serie de cadenas de seguridad que es lo que hacen que la pieza pues no te la puedan volar, hackear o reproducir como... O cómo se llama, como torrentear cuando... ¿No? Este... Es algo único y créanme, amigos, que esto que está haciendo Ingrid es algo de tendencia, es algo que yo creo que aquí en México estamos muy verdes, pero en unos dos, tres años va a ser la onda en México y va a ser la nueva manera de comercializar toda la parte, muchas cosas, pero el arte, la música y también de darla a conocer. Son nuevas maneras. Así como Spotify salió una vez, pues así va a salir más cosas. Sí, no le tengan miedo, no le tengan miedo porque se viene muy, muy cañón y hay muchas cosas que hacer y por hacer. No, hay que hacer mucha promoción, hablabas tú hace rato del marketing, hablabas de la publicidad y para que precisamente se pueda vender una pieza, una pieza de arte hecha por ti, hecha por músicos que tenemos muy buenos músicos, mucho talento, muy buenos compositores, pues también se deben de dar a conocer. ¿Tú cómo estás en las redes, Ingrid? ¿Cómo te encontramos? Muy bien. Buen punto, ¿verdad? Me encuentran como arroba Ingrid Low Music L-O-W-S Ingrid L-O-W Music y o Ingrid Low, bueno, estoy en Spotify, este, en Instagram, Facebook, Audios, si me quieren seguir también ahí adelante y en todas las redes estoy como Ingrid Low. Muy bien. O Ingrid Low Music. Padrísimo, padrísimo. Yo veo a Leo como que ella quiere otra canción. No, la verdad es que estoy interesado en lo que está platicando Ingrid y pues sí, lo que comenta Jazz que es tendencia, ¿no? Y viene, más que nada, marcando paso. Todos tenemos que actualizarnos y bueno, ya todo el mundo viene en el mundo digital. Las ventas se van a ir a todo el mundo digital, las monedas, finanzas, lo que mencionaba Ingrid y demás, la economía se va a mover a través de esto que es intangible. En algún momento, ahorita me falta muchísimo tiempo. Pero bueno, acá dice Pauli Soeh Hernández que cante que sí, la verdad es que sí, también ya estamos como con ese tema. Igual, dos al hilo, Miquel e Ingrid, las que tú quieras, una tuya y un cobertelate. Va. A ver. Ah, pues, ¿qué tal si cantamos sin miedo? Justo que hablamos de ella previamente. Muy bien. Padrísimo. ¿Vas a hacer looping también? Sí, va con looping. Ok. Además, déjenme ver si ahora sí suena bien. Le voy a subir un poco porque creo que sí se queda un poquito bajo. La caja está guitarra, bueno. Vamos a hacer un poco bajo. Vamos a hacer un poco bajo. Vamos a hacer un poco bajo. Cuando te miras adentro, dejaré la afuera por un momento. Encuentro un corazón que arde a fuego lento. Viene bailar, quiere gritar, quiere ser libre, sin censura y sin miedo. Sin miedo a descubrir los dolores que hay en mí, sin miedo a acariciar la piel de mi llanto, sin miedo a saturar con colores mi pasión, sin miedo a exhalar la belleza de mi canto. Voy, voy, caminando, voy a este ritmo, no nos atendremos. Voy, voy, caminando, voy, voy sin miedo, no renunciaremos. Resmiro profundo, me aviento a mirar este mundo que cargo dentro. Sin juicio, sin culpa y sin lamento. Me pide estallar, quiere explotar, quiere ser libre, sin censura y sin miedo a desnudar la esencia de mi ser. Sin miedo a navegar entre las nubes de mi canto. Sin miedo a perdonar lo que el tiempo no borró, por el simple hecho de que me siga haciendo bello. Voy, voy, caminando, voy a este ritmo, no nos atendremos. Voy, voy, caminando, voy, voy sin miedo, no renunciaremos. Voy, voy, caminando, voy a este ritmo, no nos atendremos. Voy, voy, caminando, voy, caminando, voy, voy sin miedo, no renunciaremos. Dejar de subir, dejar de morir, se me grite, hoy tocar de ir. Voy, caminando, 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 voy, caminando ¡Gracias! ¡Gracias! Voy, voy, caminando, voy, voy sin miedo, no renunciaremos. Voy, caminando, voy, 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 caminando, voy, no renunciaremos. Gracias, gracias. Es incómodo. Sí, el silencio a veces es incómodo. Saludos a toda la comunidad LGBT, aprovechamos para saludar a todos. Saludos a la bandita de colores. A la banda de colores, por supuesto. Oye, Ingrid, ¿qué piensas tú de la inclusión y todo este movimiento nuevo? ¿Qué piensas hablando precisamente de la inclusión y de los cambios que nos están pidiendo en el lenguaje? El famoso compañere, el famoso hablar de esta manera para no excluir y diferenciar precisamente las preferencias. Es una buena pregunta. O sea, yo a mí la inclusión, bueno, no voy a decir jamás que no estoy a favor de la inclusión. Creo que nos falta mucho todavía y por supuesto que estoy a favor de la inclusión. Se me haría muy raro, de hecho se me hace muy raro cuando alguien no lo considera, ¿no? Ahí he entrado, justo en el tema de las palabras he entrado en un conflicto, lo debo de confesar, justo porque estudié traducción y de pronto, de repente hay un poquito de purismo por ahí, pero yo la verdad pienso que la gente hable como le dé la gana. O sea, a mí me parece también como parte de la inclusión. Yo, por ejemplo, cuando hablo con, cuando escribo, uso la X. Y cuando hablo con la gente digo, este, nosotros y nosotras, ¿no? Trato de, aunque a veces tú sí no puedes estar diciendo doble, ¿no? Entonces sí, si hay mayoría de mujeres, pues hablo en plural, en mujeres, en mayoría de hombres. Como soy yo mujer, pues también debería decir nosotras lo que nos incluye. Pero, este, pues, bienvenido, ¿eh? O sea, bienvenido. No me voy a poner a, a, a rechazarlo, porque justo tal vez ahí es donde viene luego las. Harías una canción. Donde ponemos la atención y ahí es, es donde justo no debería de estar puesta, ¿no? Harías una canción en la que utilizaras ese lenguaje inclusivo, buenas noches, mis amigues y etcétera, que lo usaras de esa manera. No, no lo haría a menos que fuera una, 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 una canción que tuviera una intención muy particular. Naturalmente, pues no, no, no me nacería hacerlo, a menos que sí tuviera un, un, un propósito muy específico. Claro, claro. Pero, pero, o sea, pero, pero, pero naturalmente, pues no. Casi siempre en las canciones hablo de, o sea, hablo de yo, pero no de mi Ingrid, sino de yo persona. ¿No? Como hacer este contacto con, con la persona que está escuchando, como una reflexión personal. Entonces, pues no he tenido que, que pasar mucho por ahí y este, pues luego también escribo mucho en inglés, entonces menos, ¿no? Claro, muy bien. Me parece muy bien, Ingrid. Oye, por ahí teníamos, Leo, a precisamente a la amiga de Ingrid, que estaba sugiriendo una canción, ¿no? Así es, este, que si puedes complacerla con Dancing with the Stranger, que es un genial cover, no sé. Ay, sí, claro. Ay, qué bueno que la estudié antes de presentarme. No la tocaba. Qué bueno que la puse. La conocen, no es el jazz, es más de Sam Smith, es el pop. Pero. Les va a gustar. Qué bueno que la escucho y sé cuál es, o sea, me suena terriblemente la canción, pero, pero, pero no, mi cabeza no la tiene en este momento. Pero sí, o sea, sé que la conozco. Claro que se la vamos a cantar a todos ustedes y a Paula. A mi queridísima Paula. Qué lindo. Qué bonito. Sí. Sí. Gracias. 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 No, por eso no la habíamos escuchado, porque es una canción muy moderna. Bueno, sí la he escuchado, pero es muy para acá, por supuesto. Ah, sí, esa ya es mucho más para acá. Claro. Oye, Ingrid, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado eso precisamente? ¿Has salido de noche de repente y te has encontrado bailando con un extraño? No, ¿eh? No sé mucho de andarme acercando a extraños ni a extrañas. ¿De plano no? Y con eso de que no le tomo mucho, la verdad, pues menos, como que no se me resbala tan fácil. Claro, si necesita echarse un que sea un tequilita para entrar en valor, ¿no? Sí, pues sí. Pero como no tengo mucho en medio. Claro. Muy bien. No se le da tanto. Padrísimo. Oye, pues se nos está acabando el tiempo, mi querido Leo. ¿Qué onda? Te veo muy serio, hermanito. Mira, estamos bien aquí, disfrutando de la bohemia. Nos comentan, pues bueno, algunos saludos, agradeciendo precisamente las complacencias. De este lado, Paula dice, bravo. Termina Ruiz González. Es hermosa esa canción y tu interpretación también. Ani dice, se nota que la sientes, haces vibrar. Poli Soe Hernández dice, saludos, admiro tu talento. Por acá, comentaba Poli, hacía una pregunta directamente a Ingrid, que dice, ¿qué consejo le darías a quienes van empezando en el medio? Pues, ¡ay, qué buena pregunta! Pues, una sería que, creo que hay una etapa en la que posiblemente uno o una busca imitar cosas y son parte del aprendizaje. Pero sí creo que al final es encontrar qué quieres decir tú. O sea, buscarte como la autenticidad, ¿no? Y encontrar la razón por la que lo haces. O sea, independientemente de la razón por la que lo hagas, encontrar la razón por la cual estás haciendo música. Creo que, bueno, eso a mí me dio, me dio muchísima fuerza, saber por qué lo hacía. Antes decía, no, pues porque me gusta, pero no es cierto. O sea, de pronto encontré mucho más y eso, bueno, eso me dio mucha fuerza. La otra es, ya algo un poquito más material, es, hay que estudiar de todo. Hay que ser responsables de nuestras finanzas también. Justo por lo que comentaba de, hace ratito, que muchas veces también delegamos como esa responsabilidad al manager, a la vida, al no sé qué. Y, pues, es ahí donde nos dan mucho la vuelta. Entonces, hacernos responsables como, de la música como si sí fuera un negocio, ¿no? Porque lo es, al final es tu empresa, ¿no? Y de ti depende que, que todo este sistema, llámese marketing, música, este, todo lo que estás haciendo, pues, funcione. Entonces, eso es lo que yo le diría a alguien que está empezando. Muy bien. Venga, Yasmín. Fíjate que hay una cosa, se nos está acabando el tiempo y prefiero escucharte cantar, pero hay una cosa que me parece muy importante. ¿Perteneces a un colectivo, a El Palomar? Cuéntanos un poquito de eso, porque me parece un concepto maravilloso, hermoso e importante para, para México, para el país, para las mujeres. Este, cuéntanos. Ah, perfecto. Bueno, El Palomar rápidamente nace en un evento al que nos invitó Mola Perte a cantar. Porque siempre le decían a ella, los de la industria, que, pues, casi no había mujeres, o proyectos de mujeres interesantes, o buenos, ¿no? Eso pasa mucho y en festivales, ¿no? O sea, quieren a las mujeres para que canten, estén al frente con un escote cantando bonito, pero no mujeres con sus proyectos para negociar, nada. Entonces, nos invitó, tenemos un chat que se llama Energía Nuclear, 200 proyectos de mujeres, y nos invitó a Mola Perte para ir a cerrar su gira en el Palacio de los Deportes, en enero del 2020. Entonces, éramos 70 mujeres, más Mola Perte en el escenario, cantando Cucurcucupaloma, y, pues, fue como, pues, un statement, ¿no? De que habemos muchas mujeres. Y después de eso, nació El Palomar, que hicimos continuar con el tema del coro de muchas voces, que además nos dedicamos a la música y tenemos nuestros proyectos, porque eso no es común. Y, este, nos, para el 8 de marzo nos invitó Mon a cantar y le pidió a una queridísima amiga, Vivir Quintana, que hiciera una canción. Hizo Canción Sin Miedo, ¿no? Es mi canción, que se llama Sin Miedo, es la canción de Vivir, que se llama Canción Sin Miedo, porque luego se confunden. Digo, no está mal que de pronto le denos plays a la mía cuando buscan la suya, pero... Pero entonces, este, hizo una canción que realmente era el hueco que le faltaba al mundo. La cantamos, la hizo en un día, o sea, en menos de un día la hizo, se la presentó Mon, este, grabamos un video en YouTube y al día siguiente la subimos y al día siguiente la cantamos en el Zócalo. Y, pues, esa canción fue un parteaguas. Un hit, ¿no? La han mandado, no sé, bueno, supongo que a ti te tocó o a ustedes les tocó recibirla y o verla o algo, ¿no? Sí, que todos... Cantar un poquito, yo canto bastante mal. Pero sí, todo mundo la conoce, es la de la marcha, ¿no? De la marcha de las mujeres, ¿no? Del 8 y del 9, sí. Sí, y de hecho los coros de todo el mundo nos empezaron a mandar videos como de, pues, esta canción es la que necesitábamos. Muchas mujeres, chavitas, niñas, adolescentes, empezaron a escribirnos como de... Que estaban súper conmovidas, que sentían que ya no estaban solas. O sea, fue un impacto muy fuerte y también para nosotras, porque al final nosotras también estábamos muy solas con nuestra historia de hacer música y luchar contra el mundo y a ver quién me escucha. De pronto, al estar en un coro mujeres que siempre se habían sentido como solas también en esta carrera, pues, fue súper potente, ¿no? Entonces, nos han mandado versiones en euskera, han orquestado en Francia. O sea, ha sido una cosa que no para, ahí no para. Entonces, sí, ha sido una experiencia muy bonita. Qué padre, qué padre, qué bonito movimiento. Pues, hay que seguir, hay que seguir luchando por los ideales, Ingrid. Y cantas muy bonito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que la gente te siga, que te siga en tus redes. Ya lo dijiste, Ingrid Low Music, para que sigamos apoyando lo bueno, por supuesto. ¿Y con cuál nos vamos a despedir? ¿Con cuál nos vamos? Pues, nos vamos a ir con una mía que se llama Pinson. Ok. O no se quieren quedar tristes. No, no es más triste, pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. y 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 i y y y y el y y ¡Suscríbete! 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 muy bien padrísimo pero si no es una canción de dolor de tirarte allá a sufrirle sino de aprender a ver tu dolor entender que te quiere decir para poderlo liberar y continuar con la vida muy bien pues padrísima me quedé así con el ojo Remy, me quedé con la piel chinita que bonito ese es el mejor halago cuando te dicen me quedé con la piel chinita más que si que bonito cantas es que es ahí donde se siente ¿cuál es el ojo Remy y Yasmín? de lagrimita de marito con lágrima el ojo ¿no viste a Remy nunca como la lagrimita le bailaba así? ah wow ok muy bien pues que bueno que bueno y estoy seguro que mucha gente que va a ver este video después los que están viendo y los que van a ver después el video van a sentir también la música de Ingrid muchas gracias Ingrid muchas gracias a ustedes ¿me regalan una una selfie? claro claro yo también quiero la mía pero bueno tú primero ahorita nos echamos la selfie ¿ve? y salió jazz como la primera ahí en primera plana las damas primero muy bien padrísimo mi querido Leo vámonos tengan excelente noche bendiciones a todos descansen espero les haya gustado mucho la bohemia agradezco a Ingrid por haber estado con nosotros gracias Ingrid te espero no sea la última vez que tengas mucho éxito y mucho trabajo también muchas gracias y gracias a todos todos y todas quienes se conectaron esta noche y gracias a ustedes por invitarme a su este gran programa me la pasé súper bien gracias a ti gracias Miquel y Yasmin por haber invitado a Ingrid gracias Maro mi querido Maro muchas gracias gracias a cada uno de ustedes bonita noche hasta la próxima lunes nos estaremos escuchando viendo adiós gracias gracias Ingrid gracias